Todos los diamantes puestos, mírala, espectacular, y la pluma es un toque ecológico que tiene ahí, me encanta esa pluma, mírala Karina Bien, ¿sabes qué? Pero le falta, no, es que hoy ya no trae, ese ya traía focos, hoy trae esto que brilla, una brilliza que pega Cierto, los foquitos, es que ya, pues ese era, chéverísimo pues hermano Muy bien, muy bien, ¿sabes qué Karin? ¿Qué tal si vamos al... Vamos a ver el Fashion Police, cha cha, que está increíble Vamos a verlo Aires de moda, glamour y pasarela, se vivieron en el matrimonio de los chitos Y yo, no pude dejar de no entrevistar a los invitados, y ver su vestuario, que conchuda que soy, pero aquí les va mi Fashion Police, cha cha Si me toco la cabeza, significa que están terriblemente vestidos, y si me toco la oreja, significa que está perfecto, y la nariz, más o menos Vamos a empezar con el presentador de combate, Eduardo Andrada, quiero que... Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo se me pones el 1 al 10? ¿Ah? ¿El 1 al 10? ¿El 1 al 10? Me gusta el accesorio, es como delicado, delicado me gusta, parece que hay un desborde de lujo acá Si no saltes mucho, que se deborda más el lujo Que rey, Eduardo Con su figura, 90, 60, 90, porque solo anda haciendo dieta Para mí, estás, estás, eso significa perfecto La oreja significa perfecto Oye, ¿sabes qué? Está súper perfecto Y a continuación, ella es una chica que es así Todo es pura mueca Y, Dios mío, tiene como 50.000 admiradores atrás de ella Pero ella no sabe por cuál decidirse Ella es Emma Guerrero Que de guerrero no tiene nada, pero Emma Dale, guerrero Mira, Emma ha venido con un vestido morado ¡Qué regia, Emma! Y su peinado ¡Chachach! Para mí, estás... ¡Carina Hidalgo! ¿Qué? ¡Carina Hidalgo! ¿Qué pasa? ¡Ay, Cacho, me picó la cabeza! Él viene desde Argentina ¿Quieren ver como vivo vestido? ¡Chequenlo! Yo prometí, yo no me iba a venir con terno o nada Algo suave, light, pero con elegancia ¿Qué tal te parece Lucho? ¿Se lo ve bien? O sea, a mí me gusta Porque en la invitación decía que era formalito Pero lugar campestre Así que está como que delicado A Emma le gusta solo porque Lucho fue su ex Solo por eso No me gustan los tirantes Porque pueden ver, son de Star Wars Mira Gracias Lucho, siguiente ¡Ay! ¡Ay, me pica la nariz! En breve te traigo más de mi Fashion Police La moda ahora corre por mis velas ¡No te lo pierdas! Chica, chico, baila Muy bien, y hablando de tirantes Públicamente, quiero que mañana estén aquí los tirantes Ahora, vamos a ver la segunda parte de Karina Echa una Fashion Police De hecho ya envió, ya envió el material a un canal internacional Porque ella dice que ella va a tomar cualquier puesto Ella es que tiene una silla ¡Ay, Diosito! Bueno, Karina, pero con los focos y todo lo que se puso Sí Ella estuvo ahí criticando como todo el mundo estaba vestido Es que si no brilla con luz propia, brilla con luz ajena Pero brilla, cría Vamos, por favor Y seguimos con más del Fashion Police de la Chas Chas La moda tiene ahora un solo nombre Karina Hidalgo Sigamos descubriendo a esos bien y mal vestidos Recordemos, me rasco la oreja, están perfectos Me rasco la nariz suave, me pican los piojos pésimos Y con ustedes, Percho Ese Percho Miren lo que regio Percho modela Él ha venido con un corbatín rojo Muy feliz de estar aquí en la boda de Tetei Pollito Bueno, un poquito de elegancia no viene mal este corbaticito Unas camisitas largas y unos zapatitos casualitos Así que... Ay, me picó la nariz Gracias Percho La chica que siempre ha sido reina Pero reina primero Segundo también Pero Dios mío que no hay más personas Ella es... Jessy Bustamante La única reina de combate Ay Casi te cae Jessy No, es que todavía me duele un poquito el pie Entonces es como que estoy caminando y voy Jessy ¡Está guapísima! Es que te tengo que coger de las orejas perfecto Pero dime, ¿qué significa? ¿Que estoy bien o que no estoy bien? ¡Maja! Estás perfecta Mírenla, qué regia John Alex debería cuidarte Así que John, cuidado Gracias Jessy Y con ustedes ¡Gymar Vera! ¡Qué regio! Gymar solo le faltó la máscara Y ya está Guapo Gymar, estás lindo Así, Karina, así ¡Gymar, quién te ayudó a elegir tu look! Mi hermana ¿Cómo se llama tu hermana? Silvia Vera Oye, pero tu día tiene buen gusto Así es La llevé exclusivamente a ella porque siempre tiene buen gusto Y tú sabes que las mujeres siempre tienen esos detallitos ¿Qué a los hombres se nos pasa? A ti te voy a poner una calificación de... ¡Excelente! Karina, bueno ¡Váyase, váyase! Vamos a ver el chico más coqueto de RTS hoy Y este chico, sí que ha hecho de las suyas Pero quieren verlo ¡Él es John Alex! ¡Ese John Alex! Como lo escribiste pensé que era Lucho O Carlos Percho Pero John, no la hay que ver John Alex, véngase su modelada Ha vendido con unos zapatos y unos tirantes concho de vino Es combinación con el vestido de mi novia Ah, es combinación con el vestido de Jessly Él dice que prefiere la ropa ajada porque no tiene tiempo de plancharla Y que Jessly no sabe planchar porque le quema la ropa Yo llegué un poco tarde Entonces me saqué el chaleco porque fue como... Tú cuando llegas a una fiesta llegas arregladito Estás dos horas en la fiesta y te sacas el chaleco Estás cuatro horas y ya te sacas la corbata Entonces yo llegué dos horas después Pues la tuya está Yo llegué dos horas después Entonces ya me vine así como que ya tengo hace rato Para que no se den cuenta que llegué tarde Así más o menos ¡Ay! 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 Me duele la cabeza Me duele la cabeza Terrible, John ¡Ay! ¡John Alex! ¡Qué guapo, Carlos Lira! ¡Qué regio! Como siempre mi outfit está por ahí Mi manager personal, mi mamá Que me ayuda y me dice más o menos Mira esto se ve bien Ñañito y su calificación es... ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uh! Y esto fue la nueva de Copa They watching us Everybody in the club ¡Oh! 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 ¡Oh!